Clarence ha quedado para estar aquí un buen rato con nosotros y bueno dime la respuesta a esta pregunta ¿Verdad que te entretiene y te hace reír? Y es eso lo que lo hace tan popular en los niños ahora en día y además de que se sienten muy identificados Pero bueno como sabrán ustedes en el país de origen se hace la versión original de esta serie Y de acuerdo a las reglas de las televisoras y el público aquí se pueden omitir escenas o bien como todos les decimos se censuran Ya sea por tener un contenido no apto para el público a quien va dirigido en este caso los niños Y bueno he encontrado una para ustedes de esta serie El capítulo que contiene esta escena eliminada es el llamado la pijamada de Belson Y es acerca de que Belson invita al grupo a una pijamada Y al que pueda quedarse en su casa sin recibir una broma se ganará el sistema de videojuego Accedia Y bueno el capítulo en cuestión al principio en los primeros minutos va bien Pero la escena sucede cuando los amigos de Belson entran a la habitación Probablemente ya hayas visto la escena en la PC o en tu celular Pero en Cartoon Network creo que no ya que para Latinoamérica se censuró Y bueno tú en la televisión probablemente lo hayas visto de esta manera Ahora la forma sin censura está entre la escena de entrar a la habitación y hablar en ella Aquí hay una que trata de que uno de esos amigos de Belson le dice a él que su madre es muy sexy Aludiendo a que este niño le gusta la madre de Belson Y claro eso en la televisión en nuestro mundo o sea Latinoamérica podría causar controversia Y aquí está la escena de la que estoy hablando No nos escuché entrar Claro que lo hiciste tú solo cerraste la puerta Belson que suerte tienes Ahora dime ya las había visto antes pero no en tu celular ni en una computadora Sino en Cartoon Network por televisión Coméntalo aquí abajo Regalame un gran like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción Por favor hazlo para que no te pierdas ninguno de mis videos Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!